Hola buenas tardes aquí de parte de todos los ofreceros y orgullosos, mandándoles saludos a todos los integrantes del club Irapuato, que pronto a la recuperación por la situación que están pasando y que pronto nos veremos a distancia para seguir apoyando a nuestro club como en cada torneo. Saludos. Les habla aquí, los amigos de Sierra, en apoyo cuerpo técnico y jugadores del club Irapuato. Queremos que ellos sepan, que cuentan con todo nuestro apoyo, oraciones, para que se recuperen pronto. Saludos a todos, Dios los bendiga, esperemos se recuperen pronto. De parte de los que formamos Plasma Tuarte, deseamos de tu corazón su pronta recuperación, jugadores, directiva, cuerpo técnico. Buen día preseros, mi nombre es Jorge González Peto, aficionado de Irapuato. Estabamos todos muy emocionados por el inicio del torneo, ya estábamos desesperados. Comenzó todo muy rápido, queríamos saber qué nos esperaba del futuro de este torneo. Pues no queda otra más que esperar, les mandamos mucha fuerza desde aquí de la afición. No pasa nada, estábamos desesperados por el arranque del torneo, por el nuevo viernes. Pero antes que nada, somos seres humanos, la pandemia nos ha afectado muchísimo, a todos en general. Entonces ahora lo que esperamos es salud para todos, mucha fuerza. No pasa nada, al final de cuentas aquí estamos, tenemos una vida alentando. Yo creo que no pasa nada si nos esperamos unos 15, 14, 20 días más. Aquí estamos, les mandamos de todo corazón un abrazo, sin COVID por cierto. No es cierto, es una pequeña broma. Y esperamos mucha fuerza y recuerden que somos fresas, muy fresas. Crixus, ven, arriba, nos apoyamos. Crixus y yo, ánimo freseros. Hola que tal amigos freseros, de parte de todos los que formamos los hijos de la mermelada, queremos enviarles un caluroso saludo y una cordial bienvenida. Estamos conscientes que son tiempos en los que ya todos estamos ansiosos por regresar a la tribuna y a la cancha. Sin embargo, hoy en día lo más importante es su salud y la de sus familias. Es por eso que queremos que sepan que estamos al pendiente y esperamos su pronta recuperación. Para pronto regresar a la cancha y enaltecer esta gran historia del Club Deportivo Irapuato. Un abrazo y un saludo a todos. Hola amigos del Club Deportivo Irapuato. Les deseo que todos se recuperen y a todos verlos en la cancha muy pronto. A nosotros nos toca estar apoyando desde casa. Un abrazo a distancia y recuerden que somos la mejor afición. Amigos preseros, solo saludos a Raúl Jiménez, solo para decirles que estamos con ustedes a distancia. Saldremos adelante juntos y muy pronto los volveremos a ver en las canchas. Pero recuerden que primero es la salud y a recuperarse de todo para poder defender estos colores. Hola amigos del Club Irapuato. Les deseo que tengan una pronta recuperación para que vuelvan a la cancha y pongan en alto el nombre de nuestro equipo. Un abrazo. Hola, lamentamos lo sucedido y queremos enviarles nuestras mejores vibras. Esperamos que muy pronto estén de regreso nuevamente pisando a nuestra cancha, a nuestra casa. Y ya saben que cuídense mucho, las mejores vibras, muchos ánimos para todos ustedes. Y con Dios y con la trenca. ¡Gracias! ¡Gracias!